¡Oh, no! ¡Trofíjate! ¡Oh, no! ¡Trofíjate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo, yo, tío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eto ahí empezamos a irnos a su placer, ¿vale? ¿Presía a tirar la coisa? ¡Bumbo! ¡Ya! ¡Y a la casa de... ¡La más canta de... ¡Uuuh! ¡Felicidad! ¡Eto ahí! ¡Satu sama! ¡Mandesa! ¡Bulho pertama, Penanang! ¡Bapak-pengahangga! ¡Eto! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Denempat portanangangggio! ¡Dua! ¡Ua! ¡Bomba tiga, cita! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Esca, es la época. Tu puedes ganar con Spada. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!